La verdad que para nosotros también es un gusto grande venir a Maipú a poder entregar equipamientos y poder en conjunto con el municipio desarrollar un programa en todo lo que es robótica, fabricación digital que la verdad que es importante que todos tengan la posibilidad de conocer de qué se trata. Todo lo que es programación, impresión 3D, es lo que se viene a futuro, los chicos por ahí están más adaptados pero por ahí no tienen el equipamiento para poder desarrollarse. Entonces un poco la idea nuestra era decir, bueno, vayamos a los municipios a trabajar sobre esta temática no tanto en las escuelas, porque por ahí en las escuelas técnicas se ve algunas cuestiones relacionadas a esta temática pero bueno, la idea es que el municipio pueda también abrir a la comunidad con talleres y estábamos recorriendo el lugar, la verdad que nos parece impresionante el lugar, creo que lo van a salir a aprovechar. La impresión 3D sirve principalmente para modelar un objeto abstracto que se programa en un programa de diseño y materializarlo. Eso es lo increíble cuando uno puede hacer su propio objeto, realizarlo en una computadora, dibujarlo de alguna forma y poder pasarlo, materializarlo y tenerlo en las manos, eso es lo bueno. Y desde el punto de vista industrial sirve para la parte de modelado. Uno modela rápidamente algo, lo puede ver, lo puede tocar, lo puede manipular y puede saber si tiene que hacer alguna modificación o cualquier otro tipo de cosa que mejore la calidad del producto. La base de todo, lo que nosotros decimos, el fin de todo esto es que los chicos aprendan a programar. La programación les va a dar una forma de pensar distinta y obviamente los trabajos de futuro vienen de la mano de la programación. Cualquier tipo de actividad que hagan, de carrera que sigan, la programación es algo que atraviesa todo hoy en día. Por ahí uno no lo puede ver tan materializado, pero yo estoy seguro de que en un futuro va a ser básico, como aprender a leer y escribir, aprender a programar. Seguro. El municipio, bueno, agradezco a Marina, al intendente, por la predisposición. La verdad que a nosotros nos da seguridad de que el municipio esté tan comprometido porque sabemos que van a poder saber difundirlo y los chicos se van a poder acercar a verlo. La verdad que es una política del ministerio, desde el ministro Jorge Lustondo, de sus secretarios, Fernando Lapola, nosotros nos dieron la libertad para poder llegar a distintos municipios sin condicionamientos y eso para nosotros es muy importante porque creemos que lleguen a las ciudades esta tecnología para nosotros es importante porque es dar un poco de igualdad a todo el conocimiento que se viene. Mira, yo creo que el mensaje es que se animen, que se animen principalmente los adultos a que los chicos jueguen, los chicos de alguna forma rompan, ¿no? Ese también es el mensaje, que aprendan a solucionar los problemas, que trabajan en grupo, que los mayores fomenten la creatividad porque esa es la forma de que los chicos el día de mañana se vayan a adaptar a cualquier tipo de situación que tengan que enfrentar. Hay un estudio que dice que el 80% de los trabajos que existen hoy no van a existir. Entonces, ¿cómo nosotros podemos predecir eso? Bueno, creo que de alguna forma formar a chicos para que se adapten al medio que viene, que no conocemos, es algo fundamental. Y la robótica les ayuda a eso. Por eso digo, insertarlos de esta forma es, me parece, la manera correcta de hacerlo.